Nombrar a los videojuegos más difíciles de la NES es más complicado que pasarte todos los juegos que nombraré a continuación, ya que la famosa plataforma japonesa tuvo tantos lanzamientos que a la gran mayoría de ellos se les pasaron mucho agregándoles la dificultad, por lo que me puedo dejar fácilmente afuera muchos que vos puedes considerar los más difíciles. Aún así considero que hice esta lista lo mejor que pude, y ojo no es un top, para encontrar este tipo de videojuegos que en verdad pondrán a prueba tus 5 sentidos, si es que no estalles de furia durante la travesía de la misma, así que sin más preámbulos comenzamos. Vamos a comenzar agresivos de ya, Silver Surfer tuvo su salida en 1990, basándose este en el personaje del mismo nombre de Marvel Comics, en la travesía controlamos al protagonista, a través de varios niveles que alternan entre sí, un desplazamiento lateral y una perspectiva aérea, a pesar de que se agradece que podamos elegir desde un principio cualquier misión para jugar, al más por estilo Mega Man, esto de igual forma no sirve de mucho, ya que es imposible de pasar tan siquiera uno, sea cual sea. El principal problema no es de que te infesten enemigos en toda la pantalla, sino que los mismos bordes de los escenarios también te pueden matar, por lo que se tiene un rango muy reducido y estrecho, con el que te puedes mover para esquivar los ataques. También contamos con pocas vidas, y cuando te matan, hay que volver a hacer todo de nuevo. Ghost and Goblins tuvo su salida para numerosas plataformas en 1985, haciéndose popular su versión de Nintendo. El título consiste en que somos un caballero real llamado Sir Arthur, al que le secuestran a su princesa e interés amoroso por medio de un demonio, y es ahí donde nuestro héroe deberá de embarcarse este en una travesía infernal con el fin de rescatar a la protectora de su reino. El título nos ofrece una divertida, pero a la vez su friable plataforma lateral, con el mono combatiendo con toda clase de criaturas desde zombies, demonios, fantasmas y minivoces. De seguro ya conoces esta entrega, y sabrás que no hay palabras para describir lo frustrante que es avanzar sin morir en el intento, y más si solo dispones de un arma esencial, que son los cuchillos, para poder derrotar a los enemigos sin problemas, ya que las demás armas no te sirven de mucho. El último nivel engloba todo lo complicado, y si lo pasas, tendrás que volver a hacer todo de nuevo, ya que todo esto al principio tan solo era una simple ilusión. Battletoads fue lanzado originalmente para Nintendo Entertainment System en 1991, y con numerosos ports para demás plataformas. Se considera que esta entrega es un juego que muestra el verdadero potencial de los gráficos de la NES, principalmente debido al año de su lanzamiento, cuando los desarrolladores se enfocaban más en las consolas de 16 bits. No solo es gráficamente avanzado, sino que también se considera uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos, apareciendo posiblemente en todas las listas de videojuegos difíciles. Esto es debido a sus niveles, totalmente hechos para morir una y otra vez, como por ejemplo, en las mentadas motos a toda velocidad, y ya de ahí para adelante, las secciones se volverán cada vez más imposibles de pasar, por lo que la gran mayoría de jugadores que tuvieron la oportunidad de jugarlo, lamentablemente nunca lo terminaron. Ninja Gaiden tuvo su estreno en 1988, para numerosas plataformas, influenciado en los géneros de acción y peleas orientales. El padre del protagonista, Ryo Ayabusa, es asesinado, por lo que este intentará abrirse paso hasta llegar a América, con el fin de vengar su trágica muerte, viéndose envuelto en una oscura conspiración. Durante los niveles, el protagonista hará uso de sus ágiles habilidades de ninja, para ir acabando con sus numerosos enemigos, y ya al final de cada nivel enfrentándose a un jefe. También para nuestra ventaja, dispondremos de varias armas de alcance para luchar, aunque su munición es limitada. Lo malo es que a medida que avances, los enemigos se volverán cada vez más agresivos, ya que si solo luchamos con la espada, estaremos expuestos a que nos quiten vida rápidamente, ya que su alcance es muy cortío. El último nivel es la cereza sobre el pastel, y es donde la gran mayoría de usuarios se han rendido a terminarlo, por lo terrible y frustrante que es. Milon Secret Castle tuvo su salida en 1988. El protagonista Milon vive en la tierra de Hudson, donde la gente usa la música para comunicarse entre sí. Pero un malvado villano raptaría los instrumentos musicales, junto con la reina, y es ahí donde el protagonista se ofrece de voluntario, con el fin de acabar con el mal y rescatar a su líder. El título a simple vista parece un juego plataformero, como cualquier otro, pero no os engañéis, ya que para poder avanzar por cada uno de sus caminos, se volverá esto un dolor de huérfanos. Para empezar el primer nivel, es imposible de superar sin una guía, ya que se debe de realizar varias cosas antes de poder cruzar en la puerta verdadera, y así son los niveles siguientes, por lo que se hace un título super tedioso en ese sentido, aparte de que la armía que disponemos no es la más apta para luchar contra toda clase de enemigos, muriendo en numerosos encuentros. Robocop 2 salió en 1990, al poco tiempo de estrenarse la segunda película basándose en esta, con Robocop combatiendo contra el antagonista Kane en la distribución de su nueva y demandante droga nuke, abriéndose paso por las calles de Detroit con las innumerables hordas de pistoleros que tratarán de acabar con el policía cyborg. Como en las películas, Robocop goza de una gran resistencia y agilidad en el manejo de armas, pero esto no es suficiente para hacer de la travesía videojugable algo disfrutable visto en sus filmes, ya que son tantos los enemigos que aparecen y de forma sorpresiva atacándote al instante, que son en muchas veces imposibles de evadir, y más con los movimientos lentos del robot. Debido a esto, si eres fanático de la saga, no es recomendable jugar este título, ya que lo único que este te puede generar es una gran frustración y coraje. Championship Lord Runner fue lanzado en 1984 como secuela de Lord Runner, y al igual que este, Championship Lord Runner tiene niveles que son mucho más desafiantes. El objetivo del juego es recoger todas las piezas de oro y llevarlas a la cima, usando métodos no violentos, habiendo que vencer a los enemigos, por lo que si chocamos con ellos, el coste del jugador sería una vida, y todas sus piezas de oro ganadas con tanto esfuerzo, se utilizan 50 de los niveles más difíciles jamás diseñados, debiendo de abordarse en el orden secuencial adecuado. Si bien las partidas se pueden guardar, el jugador pierde automáticamente una vida por restaurar su juego, así que lo más recomendable es intentar pasarlo de una, aunque esto sí puede conllevar demasiadas frustraciones, a tal punto de que para muchos, es imposible alcanzar dicha meta final. The Guardian Legend es un videojuego híbrido de acción, aventura y disparos, lanzado en 1988. El jugador controla un protagonista solitario, conocido simplemente como el guardián, quien está en una misión para destruir un gran mundo infestado de alienígenas. El jugador debe desactivar 10 dispositivos de seguridad, repartidos estos por todo el mundo, activando así la secuencia de autodestrucción del lugar. El jugador explora las zonas de forma no lineal y puede adquirir diferentes armas durante el transcurso del juego. A pesar de haber sido elogiado por sus gráficos y sonido, ha sido criticado por su juego repetitivo y su complicado sistema de contraseñas. Este título es generalmente difícil, tanto así que es como si los desafiantes otros juegos, llamados Blaster Master y Life Force, hubieran tenido un mocoso complicado llamado The Guardian Legend. Monster Party nació en 1989 como un juego de plataformas oscuro, rindiendo homenaje, parodiando la cultura pop de terror, presentando alternativamente enemigos y lugares, basados en íconos de terror clásicos y reinterpretaciones paródicas. La trama gira en torno a un morrillo llamado Mark, que de camino a casa después de un partido de béisbol, es abordado por un extraterrestre que busca su ayuda para combatir a los monstruos malvados de su reino, el mundo oscuro. El protagonista deberá de abrirse camino contra las demás criaturas utilizando su batecillo de béisbol. El objetivo básico de cada nivel es vencer a determinados jefes, para ganar así una llave y pasar al siguiente nivel. Se accede a los jefes por puertas que se encuentran en la parte principal del nivel, que es de desplazamiento lateral. Sin embargo, muchísimas de estas puertas conducen a habitaciones vacías, lo que agrega un desafío continuo. Cada puerta, ya sea que conduzca a nada o a un jefe de nivel, le da al jugador un elemento de signo de interrogación que puede otorgarle al jugador salud, puntos o su respectiva transformación en alguien más. Este título si lo puedes completar, podrás descubrir uno de los finales más locos y creepys para esta consola. El videojuego Dick Tracy se lanzó en 1990, basándose libremente en la tira cómica y no en la película del mismo nombre. El objetivo de la entrega es simple, resolver varios misterios sin acusar a la persona equivocada, ni disparar a demasiados villanos desarmados. Cada nivel comienza con un caso a resolver y algunas posibles pistas, yendo de un punto a otro atravesando la ciudad. Lo complicado no comienza al intentar descubrir las respectivas pistas verdaderas a seguir para llevarnos con el verdadero culpable de todo, sino que mientras vas conduciendo, los enemigos francotiradores te atacarán tantas veces y en cualquier edificio que será casi imposible pasarte el juego de esta forma, por lo que el truco es bajarse del vehículo anticipadamente antes de que estos te disparen, pero la verdad es que son tantos que perderás en muchas ocasiones la paciencia de hacerlo, ya que tendrás que matar a cientos de estos enemigos si quieres seguir avanzando en la trama, ya que tampoco hay continuaciones. Age Eyes es un videojuego plataformero de 1990, en el se requiere que explores 8 áreas diferentes, encontrándose estas alrededor de la tierra, en donde cada una de las cuales te enfrentas con un jefe al final. En cada final de nivel, Orin, el personaje principal, obtiene una nueva espada, y como ya te has dado cuenta, la mayor parte de la inspiración del juego proviene del clásico videojuego Castlevania. No hay un orden establecido en qué niveles puedes comenzar, aunque cada jefe al final del nivel solo se puede vencer al ser golpeado por una espada determinada, lo más complicado de toda la aventura, y esa diferencia de látigo que se usa en Castlevania, aquí la espadilla que usemos, tiene un rango de alcance ultra corto, debiendo de acercarnos tanto a los enemigos, calculándole siempre de forma milimétrica, con el fin de golpearlos, en vez de que ellos nos hagan daño con sus ataques. Sexium Z es un juego arcade de disparos con vista lateral en 2D, desarrollado por Capcom, lanzado en 1985. En esta entrega controlamos al Capitán Comando, antes de lanzarse otra entrega popular de Capcom, con su mismo nombre y ser su mascota. En la trama, en un futuro vemos que combatimos contra fuerzas antagónicas, que quieren conquistar nuestra estación espacial, abriéndonos paso por numerosas secciones que van desde la A hasta la Z, gracias a nuestro traje que nos otorga la capacidad de volar, defendiéndonos con armamento poderoso. El título es frenético, y es que en innumerables ocasiones, estaremos rodeados por todo tipo de peligros, además de que también nos impulsaremos tan rápido, que en muchas ocasiones moriremos, por no esquivar los obstáculos de forma precisa. Es un videojuego entretenido, pero a la vez es extremadamente desafiante en este género videojugable. Holy Diver es un videojuego de 1989, basado en el álbum de 1983, llamado Holy Diver de la banda Dio. Sin embargo, es completamente no oficial y no tiene conexión con la banda. El juego tiene cuatro personajes principales, que llevan el nombre de los músicos. Otros personajes y ubicaciones en el juego son referencias a la música rock, como Crimson Kingdom y Black Slayer. A pesar de todo lo anteriormente dicho, el juego es como si fuera una aventura plataformera, con el protagonista como un héroe, luchando con toda clase de peligros, pero de igual forma tampoco, no olvidarían hacerlo, con una elevada dificultad. Y es que qué clase de juego sería, sin una buena dosis de furia hacia los jugadores, por intentar pasar a este tipo de juegos, en donde te pueden matar fácilmente y en cualquier parte. The Immortal es un título de aventuras con vista isométrica, estrenado en 1990, en el que controlaremos a un supuesto mago, envuelto en un castillo con numerosos laberintos, tratando de encontrar a su mentor, incursionándose a través de toda clase de peligros, pero teniendo como ventajas, la de lanzar hechizos y usar una espada. Antes de querer jugar esta entrega, déjame decirte que este te castiga mucho, a más no poder, tanto así que si cometes el más mínimo error en algo, te atascarás y tendrás que volver a realizar toda la travesía desde el principio. No es recomendable si no estás familiarizado con este tipo de juegos de rol clásicos, y aún así, si eres un experto, muchas veces sufrirás como novato si te tropiezas con algún descuido. Castle Excellent, también conocido como Castle Quest, fue lanzado en 1986. Las versiones de Famicom y MSX no son idénticas, aunque comparten muchos de los mismos acertijos y técnicas de solución. En su historia, la princesa Margarita, de buen corazón, era conocida por su rara apariencia y su hermosa voz para cantar, siendo amada por todas las personas del reino. Sin embargo, la antagonista, Devil Mephistopheles, que la escuchó cantar, secuestró a la princesa, confinándola a esta en el castillo de Glocken, convirtiéndola así en su prisionera. Rafael Oji, un héroe del país vecino, escuchó lo sucedido, y este decidió ayudar a la princesa, invadiendo el castillo de Glocken rescatándola, para no hacer este el cuento largo. El título es muy plataformero, con numerosos peligros en cada uno de sus niveles, además de que los caminos a seguir son demasiados, aumentando con ello los riesgos de morir, si no se tiene cuidado de cómo navegarse por esos lugares. Speloncar vio su luz en 1983. Esta entrega se trata de un explorador, de tipo minero, que cae este en una cueva, en busca de un tesoro secreto, mientras corre a través de numerosos peligros, como caídas, vapor tóxico, ataques de fantasmas y demás seres que intentan matarlo durante el viaje. El personaje conocido como Speloncar está armado con una pistola y otros equipos para ayudarlo en su aventura. Este juego se representa como un clásico, y es muy adictivo a la hora de jugarlo, pero lo menos disfrutable es a la hora de morir, en innumerables veces a través de sus pasillos tan estrechos, plagados de todo tipo de hostilidades que no te dejan respirar ni un segundo. Además de que si fracasamos, deberemos de hacerlo todo otra vez, por lo que siempre hay que aprender de nuestros errores, para poder avanzar mucho más en esta travesía. Arkanoid es un juego clásico del 86, en el que controlamos a una pequeña nave, en un supuesto hiperespacio, con el que debemos de evitar que una pequeña bola caiga al vacío de nuestra ubicación, y destruyendo además una especie de bloques, para poder así avanzar en los demás niveles, hasta poder dar con el responsable que nos puso en este sitio. El título es muy sencillo y divertido, pero conforme avancemos, los demás niveles se volverán cada vez más tortuosos, hasta tal punto de estancarnos, por no poder avanzar debido a la falta de vidas. En su mayoría de veces, los mismos usuarios no han podido llegar tan lejos, y si se logra, será toda una proeza presumirlo. The Hunt for Red October es un juego de combate en aguas profundas de 1991, desarrollado por Bean Software. Se basa en la novela de Tom Clancy, de 1984, y la adaptación cinematográfica de 1990 con el mismo nombre. El juego presenta combates en altamar, acción de desplazamiento lateral y secuencias cinematográficas. El objetivo es evadir la destrucción y eliminar a los saboteadores, y en el que el impulso de Oruga es particularmente útil para escapar silenciosamente del enemigo. Hay juegos duros, que te llevan al límite, y luego está esta entrega, el cual fue diseñado solo para matarte. Si los niveles casi imposibles de navegar no acabaron contigo, entonces los misiles guiados lo harán. Eso si lograste sobrevivir con una fuente de alimentación que se agota más rápido que una portátil de Game Gear. Ah, y olvídate de luchar para abrirte paso, ya que te quedarás sin armas, mucho antes de llegar al final. The Tower of Droaga es el primer juego de Babylonian Castle Saga lanzado en el 84. El jugador controla al príncipe Gilgamesh, teniendo que subir a la torre con el fin de derrotar al demonio Droaga en la parte superior para salvar a la doncella Ki. Es un juego de acción a aventuras basado en laberintos, inspirado en la mitología sumeria y babilónica, incluida la epopeya de Gilgamesh y la torre de Babel. Concebido originalmente como un Pac-Man de fantasía, el título sentó las bases para el género de los juegos de rol de acción, inspirando a títulos como Dragon's Lair, tanto de Tower of Droaga como Dragon's Lair. Iniciaron en gran medida la tendencia de combinar elementos de RPG con mecánicas de acción de estilo arcade, inspirando juegos de rol de acción como Highlight, así como el conocido mundialmente de Legend of Zelda. El juego incluye decenas de pisos por explorar, junto con un laberinto, limitándose mucho la jugabilidad para encontrar puertas, más aún que los enemigos de ahí te corretearán, como los molestos magos que te avientan sus poderes. Adventure Island, mejor conocido como Capulina, fue lanzado en el 86, siendo el primero de una serie de juegos. Nuestro protagonista deberá de rescatar a su novia, la cual fue secuestrada, y a partir de allí nos abriremos paso por este mundo plataformero. El título tiene ocho zonas, por los que el personaje principal debe aventurarse. En cada mundo hay cuatro niveles, y al final del cuarto nivel te encontrarás con un jefe. Cada nivel también tiene un punto de control, al que el personaje volverá cuando muera. A pesar de esta disca de ventaja, el título es difícil, mucho, a más no poder, sobre todo en los niveles, en donde podremos caer muy fácilmente, por lo que siempre hay que andar rápido, pero con mucho cuidadío. Para muchos es una entrega exitosa y entretenida, pero para otros, un pesar que nunca pudimos avanzar muy lejos en él. Ikari Warriors es un juego de correr y disparar del 86, lanzándose en un momento en el que habían muchos clones de comando en el mercado. Lo que hizo que Ikari Warriors se distinguiera instantáneamente de ellos, fueron los joysticks giratorios y la posibilidad de que dos personas jugaran simultáneamente. Este título involucra a dos soldados, luchando contra hordas de enemigos. El título también se distingue por su enorme dificultad, con pocas vidas para pasar varios niveles, donde cualquier cosa te mata, como por ejemplo las minas escondidas, y ni se diga de los soldados kamikaze, los cuales son un martirio, y si se te acaban las vidas, sayonara baby, a empezar de nuevo. Los Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, se lanzó en 1991, basándose en la popular serie de televisión Los Simpsons, la cual apenas se estaba volviendo famosa a principios de los noventas. En su historia, Bart conoce el plan secreto de los extraterrestres, por lo que nuestro rebelde protagonista trataré de detenerlos antes de que conquisten el mundo. El título se complica muchísimo para un jugador casual, ya que en cada nivel se tiene un gran conjunto de objetivos a seguir, además de que les hacemos frente a toda clase de enemigos, por lo que la paciencia y la habilidad para manejar a nuestro personaje serán la clave para completar así esta descabellada travesía que solo hizo frustrar muchísimo a los fanáticos de esta gran serie de televisión. Dragon Slayer es un videojuego de plataforma cinematográfica, basado en el juego de Laser Disk del mismo nombre. En el juego, el protagonista Dirk es un caballero que intenta rescatar a la princesa Daphne del malvado dragón Sinji, que ha encerrado a la princesa en el castillo del mago Mordrok. El título es popularmente conocido por su extrema dificultad, ya que el personaje del jugador tiene uno de los movimientos más lentos que se puede experimentar. En una entrega videojuego, ya que no puede reaccionar rápidamente ante los ataques sumamente letales de todos los enemigos que aparecen en pantalla, y este punto es lo que lo complica todo, ya que te pueden matar, en la mayoría de veces con un solo golpe. También mientras avancemos, deberemos de memorizar todos y cada uno de nuestros movimientos, adelantándonos a los ataques y apariciones de los enemigos, y tener mucho cuidado en como saltemos de una plataforma a otra, siendo esto sumamente cancino y terminando con la paciencia del 99% de los jugadores, ya que muy pocos han logrado completar esta gran hazaña de terminarlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo, ¿a ti que te parecieron estos juegos? ¿Cuáles fueron los más complicados para ti? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.